El martes 28 de junio, vota por Guillermo Linares para el Congreso. Linares ha luchado por nuestros niños, por mejores escuelas, viviendas asequibles y por las personas mayores. En Washington, Linares seguirá luchando por nosotros. ¡Hagamos historia de nuevo! El 28 de junio, vota por Guillermo Linares para el Congreso. El martes 28 de junio, vota por Guillermo Linares para el Congreso. Siento que una persona que con una trayectoria tan larga, apoyando y luchando por su comunidad, merece seguirla representando. Guillermo Linares ha tenido una historia larga y llena de logros, logros porque levanta la comunidad. Le exhorto a todos los dominicanos que debemos de darle el voto a Guillermo Linares porque lo queremos ver en el Congreso. ¡Hagamos historia de nuevo! El 28 de junio, vota por Guillermo Linares para el Congreso.